Una buena noticia que beneficiará a miles de agricultores y población en general de la provincia de Otusco y sus alrededores. Así lo confirmó el Teniente Gobernador de la Jurisdicción, Julio Segura, quien dio detalles sobre la construcción de mil reservorios de agua potable, la misma que fue concertada con el propio Ministro de Agricultura, José Hernández. Sí, efectivamente, nuestro alcalde la semana pasada tuvo una reunión con el Ministro de Agricultura, efectivamente había ofrecimiento y nosotros a nivel técnico estamos iniciando el proceso de identificación de zonas y también la adecuación de algunas tomas que podrían ser beneficiarios en toda la provincia, porque es anuncio para toda la provincia de Otusco. Asimismo, se detalló que esta obra de 7 millones de soles garantizará un abastecimiento permanente e ininterrumpido del servicio, el cual traerá consecuencias positivas a la agricultura del sector. Somos como 17 mil agricultores, así que en una parte van a ser beneficiados, sobre todo en aquellas zonas donde no están organizados con canales, porque sabemos que también a través de lo que es el Miriego está financiando el mejoramiento de canales. Sin embargo, este proyecto está llegando a los agricultores que no estarían beneficiados por esas zonas, en las partes altas, generalmente que son algunas fuentes pequeñas que mayormente pierden debido a la poca afluencia del agua. La autoridad Edil resaltó el apoyo del proyecto Chavimochic, que está aportando con la experiencia de sus técnicos en la elaboración de los documentos que sustentan la ejecución de la obra.